La ONG francesa Reporteros sin Fronteras acaba de publicar su balance anual 2021 de periodistas asesinados, encarcelados, secuestrados y desaparecidos. El resultado es sencillamente estremecedor. El número de periodistas encarcelados arbitrariamente crece un 20% en 2021. 488 están hoy privados de la libertad, de los cuales 60 son mujeres. El balance anual de agresiones cometidas contra los periodistas en todo el mundo revela una cifra récord de periodistas presos o retenidos contra su voluntad. 65 de ellos son rehenes, aunque el número de periodistas asesinados bajó a 46, el dato más bajo de las últimas dos décadas. Esta subida excepcional de las detenciones arbitrarias se explica principalmente por la situación de tres países. Birmania, donde la Junta Militar retomó el poder el 1 de febrero de este año. Bielorrusia, sumida en la represión tras la cuestionada reelección del presidente Lukashenko en agosto del 2020. Y la China, de Xi Jinping, que ha intensificado su control sobre la región administrativa de Hong Kong, antaño considerada como un modelo para la libertad de prensa en la zona. China, que se mantiene como el país más peligroso para los periodistas del mundo, por quinto año consecutivo es la mayor cárcel de periodistas. También es el país que encarcela más mujeres, 19. Entre ellas, la galardonada con el premio Reporteros sin Fronteras del 2021, Shang Shang, en un estado de salud crítico. El secretario general de Reporteros sin Fronteras, Christophe Delois, aseguró que estos datos, extremadamente elevados de periodistas encarcelados arbitrariamente, derivan de tres regímenes dictatoriales y que esto es un reflejo del impulso dictatorial en el mundo de una acumulación de crisis y de la ausencia de cualquier escrúpulo por parte de estos regímenes. Tal vez también sea fruto de un nuevo marco geopolítico de relaciones de fuerza en el cual los regímenes autoritarios no sufren suficientes presiones para limitar su represión. El balance también muestra que el 65% de los periodistas asesinados fueron deliberadamente señalados y eliminados. México y Afganistán siguen siendo este año los países más peligrosos, con 7 y 6 asesinados respectivamente. India y Yemen comparten la tercera posición, con 4 periodistas asesinados cada uno. En el caso de Colombia, nuestro país registra 9 periodistas asesinados en los últimos 5 años, con lo cual ocupa el puesto número 11 como el país con más riesgo de muerte para ejercer el periodismo.